Vamos a leer la Palabra de Dios Vamos a A entregar el mensaje Que Dios tiene Vamos a abrir en la Biblia El primero de Samuel, capítulo 3 Y vamos a ver Como Dios quiere visitar Visitar a sus hijos, visitar la tierra Pero hay que llenar ciertas condiciones Para poder recibir tan augusta visita En el capítulo 3 del primero libro de Samuel Leemos que dice En el verso 21 O sea el último verso del capítulo 3 Vamos a ver ese aspecto interesante En la vida De los hombres De los siervos de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así tornó Jehová A aparecer En Silo Porque Jehová se manifestó a Samuel En Silo Con Palabra de Jehová Note la frase Así tornó Jehová A aparecer en Silo Amén Pueden sentarse hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Quisiera llevarle a usted brevemente Al pensamiento Que nos va a ocupar esta mañana Para poder Sacar un mensaje Edificativo a nuestra vida Usted y yo sabemos Que el tabernáculo de Silo Era el lugar Donde Dios Había dispuesto Manifestarse A Israel De una manera Evidente De una manera real Ahí estaba el arca del pacto Ahí estaban los utensilios Explicados Que debían estar En los tres compartimientos Del tabernáculo El atrio El lugar santo El lugar Santísimo Y era tan tremenda Esa era Que era ahí Donde se manifestaba Dios Y en ninguna otra parte Es decir Que si alguien No estaba En comunión En el tabernáculo Si alguien No Dependía De la administración Del tabernáculo Se perdía Toda comunicación Con Dios Se perdía Toda relación Con Dios Hasta para orar En casa Tenían que dirigir Las manos Los ojos Hacia el tabernáculo Porque Dios Había puesto Que ahí En ese lugar Se comunicaría Ahí en ese lugar Estaría su presencia En el lugar En el lugar Santísimo Hablando por medio De su sumo sacerdote No era como hoy Que hoy Tenemos nosotros La presencia De Dios Por el Espíritu En cada uno De nosotros Vimos O sea que si a usted Lo sacan de una congregación Por ejemplo No quiere decir No quiere decir Que lo quitaron De la presencia De Dios Usted está solo Allá en una montaña Ahí está la presencia De Dios Si usted tiene El Espíritu Pero en aquella época Toda bendición Dimanaba Del tabernáculo La gente tenía Que estar pendiente Del tabernáculo Cada año El sumo sacerdote Entraba Y ministraba Por el pueblo Y derramaba La sangre del cordero Y Dios Perdonaba Por esa administración Al pueblo De tal manera Que estaba consciente La nación de Israel Que era Indistensable La administración Adecuada En el tabernáculo Pero resulta que En aquel tabernáculo De Ministración Y de voz de Dios Se había colocado Un sumo sacerdote Escogido por Dios Porque era escogido Por Dios Había sido llamado Había sido seleccionado De tal manera Que era el sumo sacerdote Que Dios llamaba Y estaba administrando Y claro Como el Señor Lo había puesto Y el Señor Lo había Instalado Y el Señor Lo había Promovido Pues Dios Lo respaldaba Y la gente Recibía la bendición De aquella administración Esa es la historia Pero resulta Pero resulta Que Dios Empezó a notar Que es el sumo sacerdote Del tabernáculo Por medio del cual Tenía que bendecirse al pueblo Y por medio del cual El pueblo Podía llegar a Dios Y podía entablar relación con Dios Empezó A fallar a Dios Y empezó A A tener fatiga Cansancio Por el ministerio Le empezó a aburrir El ministerio Y empezó A perder santidad Y empezó A perder altura Espiritual En primer lugar Se notó Que ya no era Adecuado Para el ministerio Porque Ni siquiera A sus hijos Podía corregir Empezó A ser Liviano Condescendiente Con el pecado Del pueblo Y Dios Hermano Que es Toda santidad Empezó A cortar La relación Con su sumo sacerdote Yo quiero que note El problema Era del sumo sacerdote Y la falta De santidad Alrededor De los ministrantes En el tabernáculo Era Era culpa De cada uno De los que pecaban Pero En cierto sentido Era Culpa del sumo sacerdote Porque Porque Él tenía que Velar Por esa Estatura De aquellos Que ministraban Esa es la responsabilidad De ese ministro Pero como Había bajado A ser un tolerante Del pecado Eso es peligroso Entonces Dios Empezó a dejar De visitar El tabernáculo Empezó Empezó A suprimir Las visiones Empezó A suprimir La voz De él Para su sumo sacerdote Ya no le hablaba Y empezó A suprimir Todo aquello Que era la vida Del tabernáculo Claro La gente Seguía llegando El sumo sacerdote Seguía oficiando Pero Se ausentaba La presencia Y la administración Divina Se había perdido El atractivo Del tabernáculo Y la gente Hermano Espiritual Pues claro Que lo notaba La gente Llegaba Y no se alimentaba El carnal No nota La diferencia Seguía llegando Y para Para ese hombre Lo mismo era Porque en realidad No iba A gozarse En la presencia De Dios Al tabernáculo Si no iba Por rutina Y porque Al fin y al cabo Tenía que estar En alguna parte Como mucha gente En todos los tiempos Le sucede Yo quiero Poner todo el panorama Para que usted vea Lo que quiero decir Esta mañana En el nombre del Señor Claro Empezó a escasear Palabra de Dios Administración De Dios Voz de Dios Directo Empezó a escasear La visión La profecía Lo sobrenatural Y entonces Como el hombre Por orgullo Y vanidad No quiere dar Su brazo A torcer Se dice ahora Se sustituye Cuando se pierde eso Se sustituye Lo glorioso Y lo sobrenatural De Dios Por lo aburrido Que el hombre Hace Y a mi me asombra Hermano Que en cierta Oportunidad El arca De Dios Que era la presencia Misma del cielo En la tierra Había sido capturada Por el enemigo En una batalla O sea que el tabernáculo Se había quedado Sin el arca Del pacto Y sin embargo La gente Se quedaba igual Llegaba Como siempre Y no lo notaba Fíjese que A que altura O a que hondura Habían llegado De nivel espiritual Es exactamente Como cuando Cuando Cristo muere En el Calvario Que se rompe Se rasga El pelo del templo Ya no había Diríamos Privacidad En el lugar Santísimo Sin embargo La gente Si yo En el templo Como que nada Había pasado Yo creo que Remendaron El velo Y siguieron Oficiando Lo que yo Quiero decir Hermano Es que Se puede Llegar A perder La sensibilidad Ante La presencia De Dios Y quedarnos Como meros Grutinarios Religiosos En el caso De El tabernáculo Que estamos Hablando Dios Ya no Quería Comunicarse Con su Sacerdocio En acción Especialmente Con el Sumo Sacerdocio Entonces Dios mismo Dice Y esto Es lo que Quiero que usted Note Yo voy A volver A hablar Al pueblo Porque al fin Y al cabo Debo hablar Al pueblo Hay Necesitados En el pueblo Yo voy A hablar Al pueblo Pero tengo Que hacerlo A través De un Vaso De un Ministerio Adecuado Si no hay Ministerio Adecuado No lo voy A hacer No voy A hablar Esta es La importancia De que nosotros Los cristianos Nos edifiquemos Nos construyamos Nos Estructuremos En medio De los ministerios Que Dios Fundamenta Y que Dios Conoce Porque hay gente Que cree hermano Que Dios va a tratar Directamente Con él Aisladamente Porque Como que Fuera una Persona Muy especial Dice no Yo voy A dedicarme A buscar A Dios Directamente No se puede No que no Podamos ir Directamente A Dios Por medio De Jesucristo Sino Sino Que Dios Sino que Dios Manda Que nos Edifiquemos Que no dejemos Nuestra congregación Donde el Señor Ha instituido Los ministerios Y los trabajadores Para hablar A su pueblo Y ese es el orden Divino De la iglesia De Jesucristo Por eso En esta mañana Hermano Yo vengo A pedirle A usted Que reconozca Los métodos Divinos Si usted Quiere ser Bendecido Y si usted Quiere ser Edificado No haga Su evangelio Privado No haga Su doctrina Particular No haga Sus estructuras Fabricadas Por usted Mijo Métase En ese organismo Que Dios Ha levantado En ese organismo Que es la iglesia En donde El Señor Le tendrá Su lugar Para que ahí Llegue Cada uno De los vasos Que Dios Ha determinado Usar Para edificarlo Para levantarlo Para animarlo Para exhortarlo Y para edificarlo De tal manera Que es la iglesia De Cristo La que ha quedado En el mundo Para llevar La voz Y la administración De Dios En este tiempo Por eso Estaste aquí ¿Verdad? Pero vea El sumo Sacerdote Habiendo Fallado Hizo que el pueblo Perdiera Bendiciones Porque ya no Llegaba Lo que Dios Quería hacer Llegar al pueblo Claro que el Señor Se buscó Un nuevo ministro El Señor Hizo otro Sumo sacerdote Colocó Colocó otro profeta Para que el pueblo Fuera alimentado Pero yo quiero En esta mañana Decirle Como Quiere Dios Que nosotros Seamos Para que nuestro Tabernáculo Sea visitado Fíjese bien Ya no piensen En el tabernáculo De Silo Era otra época Ya no piensen En el sumo Sacerdote Del tabernáculo De Silo Era otra época Este es un ejemplo Es una figura Fíjense en su propio Tabernáculo Porque nosotros Somos el templo De Dios Ahora Amén Como Está Llegando La presencia De Dios A su tabernáculo Sigue llegando Lo sobrenatural O ha suprimido Al Señor Lo sobrenatural ¿Se está usted Edificando Con la comunicación De Dios O se está Conformando Con las palabras Meramente humanas Su vida Está a nivel Sobrenatural O a nivel De cualquier Persona De la tierra Pregúntese Pregúntese En esta mañana Y empiece A analizar Si no será Que Dios Está molesto Está ofendido Por algo Y por eso No visita Ese tabernáculo Porque en el caso Que estamos estudiando La razón De no visitar Silo Era Las fallas Ostensibles Del ministro Y usted Y usted Hermano Que ha sido Llamado A ser Hijo De Dios Usted No ha sido Llamado A quedarse Como huérfano Usted no ha sido Llamado A quedarse Perdido En medio De la oscuridad Del mundo Usted no ha sido Llamado Para quedarse Sin orientación Sin orientación Porque la Biblia Dice que los que son Guiados Estos son Hijos De Dios Usted ha sido Llamado Para que su Tabernáculo Sea Visitado Por la presencia De Dios Cuando empezamos A fallar Cuando empezamos A perder La comunión Con Dios Empezamos A vivir Una vida Triste Una vida Árida Una vida Sin visitación De Dios Con los mismos Formulismos De cualquier Religioso Y estamos Ahí hermanos Ocupando Nuestro lugar Y no nos Elevamos Ni siquiera Para sentir Los toques En el alma Ya no somos Sensibles A la palabra Divina Y a sus manifestaciones Extraordinarias Dios llama Esta mañana A que revises Tu tabernáculo Dios Dice En el verso Capítulo 3 Verso 1 Ya no visitaba Con palabra La palabra De Jehová Era escasa Dice En otra versión Y ya no había Visión Manifiesta En el tabernáculo Esa señal De que Dios Discuso No hablar No comunicar Recuérdese Que un hombre Que Dios Había ungido Dios le había prometido Todas las señales Del ungido Las señales Del ungimiento Te seguirán Daré tu corazón Etcétera Le dice todo Pero este hombre Empezó a fallar A Dios Y entonces Dios Lo que hizo Fue no hablarle Ni por Ni por profeta Ni por visión Ni por sueños Ni por palabras O sea que Dios Tiene ese método Para sacudirnos Al entendido Por señas Empieza a escasear La visitación De Dios Directa a tu vida El tabernáculo En que estás Colocado Estás bañando Anda mal Y este varón De Dios Ungido Usted lo va a reconocer Dice que empezó A buscar En un momento De apremio En un momento De Tormenta Que llegan A la vida Empezó a buscar Guianza De Dios Palabra De Dios Y no llegaba ¿Usted quiere Un momento Más aflictivo? ¿Está usted En apuro? ¿Está usted En problema? Que la ama Y tira Y no le oye ¿Y sabe Que hizo Este varón? Cuando se enojó Porque Dios No le hablaba Porque Dios No le respondía Porque Dios No visitaba Su tabernáculo Porque estaba Quebrada La relación Con él Dijo a uno De sus ayudantes Porque él Era el rey A ver Ayudante Venga acá Vaya a buscarme Una bruja Vaya a buscarme Una pitoriza Donde la hay Porque Dios No me quiere Hablar a mí Y yo necesito Guianza De cualquier manera Que parecido A mucha gente De hoy Yo no tengo pena En decirlo hermano Porque sé Que es una verdad Aún dentro Aún dentro De los templos Cristianos Hay quienes Todavía consultan A los grupos Hay quienes Todavía confían En las cartas Hay quienes Todavía leen El horóscopo Del día ¿Por qué? Porque Dios Ya no les habla Y de cualquier manera Quieren que alguien Les hable Yo les voy a decir A las tales personas Si las hay Aquí Que Dios Mató A Saúl Por ese pecado Hubiera sido Más fácil A lo menos Hubiera sido Si no más fácil Hubiera sido Lo deseable Que Saúl Hubiera reconocido Su falta Y cuando Dios No le hablaba Y cuando ya Dios No le daba visión Y cuando Dios Ya no le respondía Examinar Su tabernáculo Para ponerse En orden Y poder doblar Las rodillas Y volver A recibir La visitación Del cielo Y no ir a parar A consultar Espíritus De demonios Hay gente Que tiene Tambaleando Su hogar Y en vez De buscar A Dios En vez De buscar Al Señor Que les ha Rescatado Quieren Que una Una visita A ciertos lugares Les restaure El hogar Que les haga Volver Que se fue Yo conocí Una persona Que le hicieron Volver al esposo Volvió Después de Haber varias visitas A cierto lugar Espurio Demoníaco El demonio Le engañó Pero le hizo Por medios De espíritus Usted sabe Tienen ciertas Facultades Fue El espíritu De ese lugar Ordenado Porque hay ordenanzas Ahí también Y hay jefes Ahí también Y hay estratos Y jerarquías Ahí también Solo que El demonio Y se fueron Las ordenanzas Y se fueron Los espíritus Y fueron A traerle El esposo Y lo hicieron Hermano Es una experiencia Tremenda Desesperar Hasta que Regresó otra vez Con la Con la Hermanita Entre comillas Le regresó El esposo Solo que No regresó Solo Regresó Acompañado Y sabe Que pasó Fue un caso De demonios En esta persona Esta persona Estaba endemoniada Cuando se estaba Liberando De demonios Y demonios Confesó Diciendo Esta me fue A buscar a mi Para que hiciera Esto y esto Y esto Y ya le devolvía A su esposo Pero ahora Tengo derechos Sobre ella Estaba Totalmente Endemonios Yo quiero decir Hermano Que algo Semejante Le pasó a Saúl Y porque No entendemos Las lecciones Nosotros Tenemos Que examinar Nuestro Tabernáculo De silo Vengamos Vengamos a la casa Del señor Con acatamiento Con examen Con reflexión Quitemos Los moldes Rompamos Las amarras Religiosas Y rutinarias Sería Sería preferible Que quitáramos La máscara De la ficción Y de la hipocresía Religiosa Y que viniéramos A la casa de Dios Tal como estamos Como lo sentimos Y decirle Señor Yo no oigo tu voz Yo no te siento No hay nada de eso Que antes tenía ¿Por qué? Y el Dios La gloria Y daría Su humillación Y le hablaría De nuevo Y le indicaría Primero cuál es la razón Cuál es la causa Porque jamás Ha constituido Un tabernáculo Para no presentarse Nunca ha hecho Que se haga un templo Para no visitarlo Nunca ha llamado A un hijo Para no hablarle Nunca ha invitado A alguien Y lo ha hecho De nuevo Para dejarlo perdido En medio De la ignorancia Y en medio De la confusión religiosa Él nos ha sacado Porque quiere Compañía Quiere comunión Quiere visitación Quiere diálogo Pero necesita Que el tabernáculo Este examinado ¿Cuántos glorifican a Dios? Yo preferiría Hermano Un examen En que saliera Todo golpeado Pero a cuentas Y no saliera Hasta danzando Por fuera Y gimiendo Por dentro Silo Era un lugar Que Dios había elegido Pero Se había degradado Y a Dios No lo visitaba Tuvo que haber reparación En la administración En la forma En la santidad En todo Por eso en esta mañana En pocas palabras Le voy a decir Que fue lo que se tuvo que hacer Para que otra vez El Señor volviera Asilo A visitar Muy sencillo Pero muy difícil Miren conmigo Lo que hizo Dios Fue primero Echar Sacar Del tabernáculo Lo que estaba corrupto Empezó Con juicios Internos Mandó a llamar Al culpable De este Desierto Elí Lo manda a llamar Y le pone un muchachito Enfrente Como profeta Le habla Le dice Tú eres el culpable De todo esto Que está pasando acá Te destituyo Y una vez le anuncia Eso es tremendo Dios le anuncia De una vez Te quitaré Del sacerdocio Y tus dos hijos Que piensas hacer Los herederos Del sacerdocio Los voy a matar En un solo día Y hermano Dios lo hizo Quitó El pecado Del tabernáculo Y entonces Llamó A un nuevo ministro Y este ministro Que llama Pues Samuel Lo empieza a preparar Lo empieza A enseñar Y ahí está el jovencito Como un nuevo vaso En el tabernáculo Y Dios Y Dios lo ve Y Dios lo observa Y Dios lo prepara Y Dios lo santifica Y que hace Y dice que entonces Samuel Una vez que aprendió A oír la voz De Dios Se aseguró Le prometió Practicó No dejar Caer a tierra Ni una Sola De las palabras De Dios Entonces Dios Le empezó A volcar Toda su revelación Entonces Lo empezó A guiar Lo empezó A manejar Y dice que Visitó Jehová De nuevo Asilo Y se volvió A manifestar La palabra Voy a leerlo Literalmente Así Volvió Jehová A aparecer En Silo Porque Jehová Se manifestó A Samuel Con Paladra De Jehová Hasta que nosotros No reestructuremos Nuestra vida Hasta que nosotros No le digamos Señor Yo quiero rendirme Habla Tu siervo Oye Es hasta entonces Que Dios Va a empezar A trabajar Y a trabajar Y a trabajar En tu tabernáculo Lo va a sanear Lo va a Limpiar Te va a dar Por profecía Por distintos medios Te va a dar Comunicación Del cielo Y vas A entender Que cuando Hagas Efectiva La palabra Cuando la palabra De Dios Te aprovecha Porque la quieres Practicar Y no solo Irla Volverá la Comunión Y la relación Con ese Dios Que estaba Antes Ofendido Y hermano Es necesario En este tiempo Volver a ese nivel Yo creo Yo creo que usted Está siendo Invitado A venir A participar De una relación De esta clase Aunque Dios Tenga que hacer Milagros Los va a hacer Y si Dios Tiene que Emplear Y traer De lejos Alguien Para que te Corrobore Y para que te Edifique Y para que te Exhorte Lo trae Lo que Dios Espera Es Que no Dejes Caer Sus palabras A tierra Hay mucho Oidor hermano Las iglesias Se llenan Y oyen La palabra Buenos mensajes Palabra Correcta Doctrina Adecuada Que se yo Cuantas cosas Más Pero el pueblo No practica La palabra A la media Hora Pregúntele De que se trató El mensaje No lo sabe No hay Impacto En la vida Y por eso Dios Hermano Llama esta mañana Si tu vas A ir a la iglesia Ve a la iglesia Si tu te vas A colocar Bajo un ministerio Colócate Bajo un ministerio Pero oye La voz de Dios Para hacerla Y serás como Samuel Que desde niño Oio la voz de Dios Envejeció Siguió oyendo La voz de Dios Porque sabía Dios Que cada palabra Que transmitía A su siervo Era palabra Acatada Palabra Que era Completamente digerida Palabra Que hacía Su efecto Para lo cual Había sido enviada Pero cuando nosotros Nos dormimos La manera De Lee Palabra De Dios Y palabra De Dios Y no la Practicamos Nosotros vamos No solamente A perder La bendición Que Dios Nos trae Sino que vamos A privar A otros De esa bendición Que Dios Quiere transmitir Por nuestro medio Y hermanos Y nos constituimos En ladrones ¿Sabe por qué? Porque le estamos Robando La bendición A otros Que Dios Quería dar Por medio No es No tiene Ni derecho De evitarte La bendición Que Dios Te quiere dar Para ti mismo Ni mucho menos Quitársela A otros Que están Bajo tu influencia Los que te rodean Tus hijos Tu casa Ellos Necesitan Recibir Esa visitación Elí Perdió La bendición De Dios Y la perdió Para sus hijos Elí murió Por juicio Divino Y murieron Sus dos hijos Saúl Perdió La bendición Para sí mismo Y murió Suicida Pero también Murieron sus hijos En el monte Gilboa Murieron ahí Porque Porque ese padre Les había privado De la administración Adecuada Murió Jonatán Aquel que había Tenido tanta Intimidad Con David Murió en el monte Gilboa Siguiendo a un padre Apóstato A un padre Que había negado Su vida A la bendición De Dios Y en esta mañana Yo quiero exhortar A mi gente Al pueblo Santo Del Señor A la iglesia De Cristo Hermanos Tenemos Familiares Tenemos hijos Tenemos Tenemos Caz Que ministrar Usted en esta mañana Está constituido Ahí Ministro Pero que clase De ministro Tu tabernáculo Deberá ser visitado Por Dios Para ser un ministro Que le da A aquellos que están Bajo su potestad La bendición Que Dios Quiere transmitir Y desde este Momento Te responsabilizo Padre de familia De esta iglesia Y quien esté Oyendo A que Averigües Como está Tu tabernáculo Y si Encuentras Que Dios No te visita Como debe Visitar Y si Encuentras Que está Ausente De la presencia De Dios Doblegate Y dile al Señor Hazme Canal De tus Bendiciones Y hermano Es bueno Que se detenga Un momento Que haga Un alto En vez de Seguir de largo Haciendo Como que está Usted en paz Ministerial Con el Señor Yo sé Que en el caso De Samuel Fue doloroso Fue doloroso Para este muchachito Ver como Dios Quitaba a un hombre También preparado Para el ministerio Y lo dejaba A él Que todavía Ni siquiera Sabía Oír la voz De Dios Pero el Señor Va a llamar Gente nueva Si nosotros Los antiguos No aprovechamos Lo que Dios Nos estará Yo deseo Con todo Mi corazón Dejarle Planteado O planteada Esta alternativa Esta mañana Has venido Aquí A la iglesia Para que Dios Te diga Como Estás Ubicado Y ahí Donde Estás Ahí En tu lugar El Señor Te está diciendo A través del Espíritu Sé sincero Conmigo Tu tabernáculo No está Siendo Visitado Pero yo Quiero volver Para visitarme Colócate En la posición De recibir Bendición Confiésale Que has perdido El interés Que ya no has hecho Lo que hacías Al principio No estás En la misma Posición En que el Señor Quería hallarte Como antes Y después de eso El Señor Volverá Aquella Inspiración A tu vida Te usará Te colocará Te distribuirá En el trabajo Y serás Paso de honra Para toda buena obra Y vas a crecer Y te vas a desarrollar Y vas a adelantar Y el Señor Bendecirá tu ministerio Tu trabajo Quizá el primer fruto Que te dará Será que tu familia Venga a los pies del Señor El que estaba más duro Más difícil Venga a los pies del Señor Pero necesitamos Remozar Nuestro ministerio En nuestro tabernáculo Para que la presencia De Dios No esté ausente Y note hermano Que es posible Que Dios te haya visitado Antes Que Dios te haya llamado Que Dios te haya invitado Y ahora no tengas nada Porque no se está hablando De un Elí Que nunca fue nada Que nunca fue ministro Si no se está hablando De un Elí Legítimo Legítimo ministro Con legítimo llamamiento Ministrando de parte de Dios Pero habiendo perdido La relación Íntima De santidad Con el Señor Y entonces ya no sirvió Para nada En esta hora El Señor quiere utilizarte Para muchas cosas Pero en la base De la entrega La santificación Y la rendición Yo voy a invitarte Que cierres tus ojos Mientras estemos Dijo Pedro En este tabernáculo Daremos cuenta A Dios Dice De lo que hagamos Y este tabernáculo Estará con nosotros Así Hasta Que el Señor venga O hasta que bajemos Al sepulcro Pero ¿Cómo está Tu administración? Para los demás Estará En la medida Que esté Bendecido Tu tabernáculo Vas a poner Las manos Sobre otro Pero si tu tabernáculo No está visitado Por Dios ¿Qué le vas a dar? Elí Confundió A una mujer Que buscaba a Dios Con una borracha Vas a dar Traspies Vas a confundir A los que ministres Por eso es Por eso es importante Que tu tabernáculo Este visitado Por Dios Y visitado Por Dios Podrás llevar Esa bendición Esa visitación A los que ministres Una palabra más El Señor me insta A que les hable A ustedes Padres de familia Aquí presentes Puedes ministrar A tus hijos Con bendición Aún ni siquiera Le ministras ¿Verdad? Pero cuando Le ministras Les puedes Ministrar Con bendición Si tu tabernáculo Está visitado Si Si tu tabernáculo Siente La presencia De Dios Si Pero si Si tu tabernáculo No está visitado No vas a poder Ministrar Ni a los tuyos Ni a los demás Por eso El Señor Te llama Esta mañana A examinar Tu tabernáculo Porque Dios Quiere volver A aparecer Volver A hablarte Mientras Que ministremos Sobre Los sacerdotes Del hogar Allá viene una persona Y acuérdense que sacerdotes del hogar Somos Todos nosotros Especialmente Los que somos padres de familia Están viniendo Están viniendo Mientras Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Personas Van Viniendo Para recibir al Señor Algunos con lágrimas En los ojos Aquí no estamos Promoviendo Ninguna religión Estamos hablando De un Dios Que puede visitar Tu tabernáculo Y quedarte contigo Quedarse ahí Siguen viniendo Más Que bueno Ya no los puedo Ni contar Vengan al frente Aquí les van a ayudar Mientras Siguen viniendo Yo no puedo Terminar este mensaje Hermano Sin que usted Haga Hoy El mismo Ahí donde está Un examen De sacerdocio Y ahí donde está Mientras siguen Viniendo más Que les van a ayudar Aquí A recibir al Señor No cree que sería Una buena oportunidad Es a tiempo Que usted ahora Después de examinar Su tabernáculo Diga Señor Vuelve a visitarme Me voy a poner A cuentas contigo Voy a rendir Lo que no había Querido entregar Voy a confesar Mis faltas Mi pecado Porque evidentemente Hermano Si Dios no le visita Algo anda mal El problema No está en el cielo Está en usted Dios no tiene Hijos de primera Y de segunda Todos somos Primogénitos En la iglesia Pero cuando hay Categorías Espirituales Es culpa Nuestra Porque no hemos Rendido Lo que tenemos Que entregar Mientras siguen Pasando más A recibir al Señor Hermano Yo quiero ver Las manos De los que Ahí donde están Cristianos Quieren ponerse A cuentas Con Dios Y nos vamos A elevar En una oración Porque vamos A ministrar Levante bien alto Su mano El que quiera Hacerlo Y ahí Hermanos Diáconos Hermanos Diaconisas Pueden ayudarles Donde vean Una mano levantada Veo tantas Que van a ser Insuficientes Las hermanas Y los hermanos Que ministran Pero donde puedan Ayudar Ayuden Y en este momento Vamos a hacer Una oración Hermano querido Eres deudor A Dios Y a los tuyos Por ese ministerio Que te ha entregado El Señor Y ahora Lo vamos a Remozar Lo vamos a poner A cuentas Con Dios Y vas a empezar A sentir La diferencia De lo que es Cuando Dios Visita De cuando Dios No visita Porque quiere Que le sirvas Plenamente Íntegramente A cabalidad No a medias Aleluya Una hermana Una hermana Le habló El Señor Con una visión Me la contaba Anoche Y dice Le dijo Señor Que es Ser tibio Y vio en la visión Un chorro Un grifo Con agua caliente Hirviendo Que quemaba Pero a la par Vio otro grifo De agua fría Y cuando se mezclaron Las aguas Lo que había Era Agua tibia El agua tibia Es la mezcla De lo ardiente Con lo frío Y le dijo El Señor El agua caliente Es mi palabra Pura El grifo De agua Fría Es estar En la religiosidad Vacía Y el agua tibia Es mezclar La religiosidad Con mi palabra Y ahí tienes El agua tibia O sea La gente Que oye La palabra Pero no la aplica Se queda En la religiosidad Esa es Gente tibia Hermano Amado No se quede En la tibieza Lo van a expulsar Tibio Pero en En este momento El Señor Puede hacer arder Su tabernáculo Con su presencia Vamos a orar Y vamos a Administrar Padre que estás En gloria Alorga tu mano A ese tabernáculo Que no has visitado A ese tabernáculo En que tu presencia En que tu presencia Se ha dejado Redarguye Restaura Limpia En el nombre De Jesús Y visita Quédate ahí Que lleve tu presencia Que lleve tu visión En el nombre Poderoso De Jesús Que lleve tu presencia Que lleve tu presencia